¿Cómo subir rampa en curva de parqueadero de varios pisos? Sin duda, este es uno de los terrores más grandes que puede tener un conductor. No solamente un aprendiz, sino un conductor que lleve varios meses o inclusive años manejando. Aquí estamos en el centro comercial Carrera, como ya habíamos acordado. Es famoso por sus rampas muy pronunciadas. De hecho, tienen un aviso. Ya les muestro el aviso donde dice La rampa es muy dura, tenga cuidado. Ya les muestro. Y miren, ahí tienen el aviso. Pendiente de fuerte ascenso, dice ahí. En ese cosito, no sé si la cámara lo alcance a ver. Y sí, es una subida la hijuemadre, miren. Miren esa subida. Entonces, aquí ¿qué hacemos? La idea es empezar desde lo plano para subir impulsado. Bueno, la idea para este difícil y complicado parqueadero es siempre ir en primera. Listo, siempre vamos a ir en primera. Ya desde que empiezan las rampas, primera. Porque si no, pues solamente el carro se nos va a colgar. Listo, entonces siempre en el cambio de primera. No cualquier carro arranca en esa subida. Un carrito de mil centímetros cúbicos o de mil doscientos le va a costar trabajo. Entonces, listo, aquí ya llegamos a impulsar la subida. Y siempre conservando el carril de afuera. Siempre. Porque si ustedes entran por dentro, se les raspa el carro. En la parte interna la subida es así. O sea, el punto de inflexión es muy cerrado ahí. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? El carro se va a raspar. Listo, entonces siempre vayan por fuera de la rampa para que al entrar en la unión con lo plano sea mucho más suave. Aquí vamos mirando al fondo por nuestro carril. Siempre conservando el carril de la derecha. Siempre. Siempre por nuestra derecha. Bueno, otra vez el solecito. Esperemos no haya contraluz en el video, aunque lo dudo bastante. Listo. Y nuevamente aquí, miren, puro acelerador. Acelero, run. Para mantenernos por la derecha de nuestro carril, debemos mantener la mirada en el centro del carril derecho. En el centro del carril derecho, mirando al fondo de la subida. Cuando llegamos a la curva, miramos la mitad de la curva. Pasamos por la mitad de la curva. Ahí nuestra mirada está en toda la mitad de la curva. Y cuando ya empecemos a salir de la curva, volvemos y centramos nuestra mirada en la mitad del carril de la derecha. Para salir al carril de la derecha. Prohibido mirar las columnas, las paredes y mucho menos el precipicio. Estoy jugando con el acelerador. Si yo llego a frenar o algo así, ahí la perdimos. Ahora, contemplemos la posibilidad de que nos toque parar en plena subida. ¿Sí? Contemplemos esa asquerosa posibilidad. Entonces, voy subiendo y me encontré un carro de frente, aunque este solo de subida. Entonces me tocó parar por X o Y motivo de topar. Entonces me tengo que poner el freno de mano porque esta subida está muy brava. O sea, apunte pedal. O sea, se puede pero estamos hablando de aprendices, ¿no? Entonces saco el freno del pie, acelero unas 2.000, 3.000 revoluciones. Y en un momento el carro empieza a colgarse. O sea, el tacómetro se baja o el carro empieza a colgar. Miren, escuchen. Ahí. Aunque yo tengo el acelerador puesto, el carro ya se colgó y bajó las revoluciones. Cuando al carro se le bajan las revoluciones o por oído suena un se baja, se le bajan las revoluciones. O sea, se siente que baja el sonido el carro a pesar de tener el acelerador metido. Dejamos el embrague quieto en el punto en el que está mientras quitamos el freno de mano. Y una vez quitamos el freno de mano, aceleramos un poquito más duro y terminamos de soltar el embrague. Siempre por el lado de afuera, ¿listo? Siempre por el lado de afuera. Porque si ustedes se van por el lado interno, lo raspan, lo raspan, raspan el carro por debajo. O sea, ahí le dan duro. ¿Listo? Bueno, y acá, bueno, vamos a hacer la última porque ya yo no soy tan fan de las alturas. Esto ya está empezando a ponerse muy alto. Conduzca despacio, precaución. Bueno, aquí ya. En cuanto al acelerador, como se dan cuenta, es ir jugando con el mismo. Más o menos lo estamos metiendo un 20-30% porque este carro tiene buena relación peso-potencia. Un carro que tenga menos potencia, o sea, más pesado, tocaría estar jugando más o menos entre el 50 y 60% del acelerador. Una vez llegamos a la curva, le soltamos un poco el acelerador para que el carro pierda velocidad un poquito. Y una vez ya empecemos a salir de la curva, volvemos y lo animamos con el acelerador. Cuando lleguemos a lo plano, soltamos el acelerador del todo y volvemos a reiniciar la marcha suavemente con el acelerador. Buenas. Amigo, ¿dónde queda la salida? ¿Allá? Sí. Por el carro, o sea, bajándola. O sea, es una rampa de subida y otra de bajada, ¿sí? Sí. Ah, listo. Vale, gracias. ¿Sí ven? Es una rampa de subida. A eso ayuda porque por lo menos no va a haber miedo de que se encuentre en otro carro. Eso también nos da, digamos, como la autoridad de coger el carril bien de la derecha y con confianza dar esa curva usando, jugando con el acelerador. Miren, ahora la bajada. Bueno, ahora cómo vamos a bajar esa vaina porque también debe ser rebasta. Nuevamente, miren. Si analizamos esta bajada, vamos a parar acá. Miren, este lado de la bajada está una boleta. Y ahí se ve que está raspado. Ahí se han raspado los carros. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Otra vez, por el lado derecho, por fuera. Porque es donde la rampa está más suave. ¿Listo? Bueno, aquí hay varias opciones. La primera es bajar con el clutch al fondo. Hay otra que podría ser en neutro. Ahí, digamos, le metí neutro. Le puedo soltar el clutch. Y voy jugando con el solo freno. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que voy bajando es muy baja. Listo, valga la redundancia. La velocidad a la que voy bajando está muy baja. Ay, joder, madre. Ahora, ahora, ay. No me dio ahí la curva. Buena, Luis. Bueno, ahí le metí reversa. Vamos a hacer la táctica del freno de mano. Listo, ahí ya pasamos. Ahí sí ven lo que me tocó hacer ahí, ¿no? No, hay que entrar más sesgado a la derecha. Nuevamente, voy jugando en neutro. Lo voy bajando. ¿Por qué en neutro? Porque es que la velocidad a la que vamos es 2 kilómetros por hora. Y recuerden que para uno ir en primera con el clutch afuera. Aquí le volví a meter primera porque en plano ya no me anda. Para uno bajar en primera tendríamos que bajarlo más o menos a 6 kilómetros por hora. Y no aguanta, no aguanta esa velocidad. Entonces, miren nuevamente, voy por mi derecha, pero hay que tener cuidado de no irse contra la pared. Ahí mi error fue que me puse a hablar con ustedes y no mire bien la salida de la curva. Tengo que mirar esa hacia allá. O sea, yo entro a la curva por el lado derecho. Nuevamente, neutro. Voy por el lado derecho. Y voy mirando hacia allá. Listo. Venga, ¿y usted por qué baja tan despacio? Si bajo rápido, raspo mi carro. ¿Listo? A ver que uno tenga una camioneta y si de pronto lo podríamos bajar en primera a más de 6 kilómetros por hora. Si yo voy en primera con el clutch afuera a menos de 6 kilómetros por hora. Nuevamente, clutch primera. Si yo voy a menos de 6 kilómetros por hora, se me apaga el carro en esa bajada. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ir a menos de 6 kilómetros por hora, me toca meter neutro. ¿Listo? Me toca meter neutro. Vamos a bajarlo en primera en esta. Me voy a arriesgar. Voy a bajarlo ahí a ver que no se va a raspar el carrito. Listo. Tim, voy mirando siempre la mitad de mi espacio. Siempre. Y más o menos. Miren, me tocó parar otra vez. Cuando el espejo. Miren. Voy por el lado derecho. Cuando el espejo. Miren. Miren ahí cómo está coincidiendo. Cuando el espejo pase la pared, empiezo yo a girar. Miren. Ahí. Ahí yo empiezo ya a girar. ¿Sí ven? Miren. Ahí está. Bueno, ahí lo voy bajando en primera. Mira. Ahí lo voy bajando en primera. La verdad me parece más cómodo y para un aprendiz que lo hagan en neutro bien despacito. Y ya le metan primera al llegar a lo plano. Me parece a mí. Para un aprendiz. Digamos. Ahí ya me tocó a mí a lo rápido. Miren. Parar la curva acá nuevamente. El espejo tiene que coincidir con la columna. Ahí. Ahí ya giro. Y ya miro al fondo. ¿Sí ven? Giro y miro al fondo. Cuando el espejo llega a la columna. Miren nuevamente. El espejo tiene que llegar a la columna. Giro. Ya. Ahí me fui. Me fui y giré. Ahí estuvo. Listo. Lo estoy haciendo todo en primera. Lo estoy haciendo todo en primera. Pero al aprendiz le recomiendo que lo haga en neutro. Al aprendiz le recomiendo que lo haga en neutro. Lo va a hacer como si fuera un aprendiz. Nuevamente. Entonces recuerden. La curva donde se da. Porque esa entrada ahí es bien estrecha. Entonces. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí. Espejo. Con columna. Listo. Espejo con columna. Listo. Aquí. Le metemos neutro. Espejo con columna. Ahí empiezo yo a girar. Suavemente la dirección. Y voy mirando al fondo. Apuntándole al carrer de la derecha. Porque recuerden que si nos vamos por ahí. Paila. Nos raspamos. Nos raspamos. Esas curvas están re cerdas. Listo. Va. Ahí fue. Ahí se va yendo. Miren. Ahí se va yendo. Y aquí ya me quedo sin impulso. Vuelvo a primera. Saco clutch sin acelerar. No es necesario acelerar. Voy mirando. Siempre que yo paso con el espejo la columna. Giro. Listo. Miren. Tan. Aquí nuevamente. Yo voy siempre por mi derecha. Conservando. Sale. Lo más abierto posible. Miren. Espejo con columna. Giro y miro el fondo. Giro y miro el fondo. Listo. Aquí voy a bajar en primera otra vez. Pero lo pueden hacer en neutro. O sea. Si usted es bien aprendiz. Hágalo en neutro. No se preocupe. Listo. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Ahí no va a haber ninguna diferencia. Son solamente estilos. ¿Listo? Son solamente estilos de hacerlo. Hay gente que decir. Ah. Es mejor en primera. Hay otros que van a decir. No. Es mejor en neutro. Porque es más cómodo. Como usted quiera. Como usted quiera. Listo. Ahí estuvo. Ahí estuvo. Señora y señores. Espero que este video les haya aportado. Les pierdan el miedo a los centros comerciales difíciles. A las rampas de los centros comerciales. Bueno. Los que quieran clases prácticas conmigo. Claro que sí se están dictando. Pero la información únicamente se da por Instagram. Como arroba Vicentico Raya al Piso B13. Ahí me buscan. Me mandan un mensaje al interno. Y les estaré dando los informes de las clases prácticas presenciales. Si yo a usted no le respondí. O usted no vive en Bogotá. También les tengo mi curso virtual. Son mis 40 mejores clases. En el orden en el que ustedes deberían de aprender. Tras del hecho. La última parte del curso. Tiene el examen práctico que se hace en Colombia. Ahí señores. Con uno de mis alumnos hicimos el examen práctico que se hace en Colombia. Para sacar la licencia de conducción. Lo pasamos con el 98. El 100%. No recuerdo bien. Pero ahí están. Todas las preguntas. Con todos los ejercicios del examen práctico. O examen práctico. Todas las preguntas. Todos los ejercicios que hay que hacer. Y lo hicimos todos bien. Entonces. Nada. Para que vayan. Y se suscriban aquí abajo. Como comentario destacado. Les estaré dejando el link. Tanto ya sea en Facebook. O en YouTube. De mi curso virtual en Patreon. Nos vemos en un próximo video. Chao.